Es hora de quitarse ya los pañales y ponerse los calzoncillos de adultos, chiquillos. Porque tenemos que pegarle a bloques de multicolores super bonicos, pero ya por fin voy a... El edal que no tenía que darle, ¿verdad? Perdonad, chiquillos, ignorad eso. Vamos al de arriba, que es al que realmente quería ir. No a ese. Un poco de despiste por mi parte. No recordar qué estatua era cual. Ahora sí, esta vez es la buena. Luigi, me parece muy mal que ataques al bloque que no te tocaba. Pero me he confundido de botón. Vale. ¿Qué cojones haces, Luigi? Tenía puesto las habilidades y por eso... Vamos a ver. Falta de respeto. Saltad ya en el orden que os mando y definitivamente no me equivoco de botón. Eh, creo que lo debía hacer demasiado tarde. Vale, chiquillos, os toca otra vez. ¿Estáis con las habilidades raras puestas? No. Vale, ahora sí. Al final, en el orden que sea. Pero bueno, ya está. ¿Y rayos láser? ¿Por qué no rayos láser? Si algo se puede solucionar con rayos láser gigantes es tontería solucionarlo de cualquier otra manera. Los rayos láser siempre van a ser la solución. Vale. Vamos a prepararnos para la siguiente. Chiquillos, podéis volver a la estatua en la que estabais antes y que definitivamente no me haya confundido con la otra y que definitivamente sé dónde está porque lo que es el desierto tiene muchos puntos de referencia con los que no perderte. ¿Dónde estaba la puñeta? Aquí está. Aquí está la estatua. Mejor. Mario y Luigi ya podéis iros en forma de bola a ser posible y coger todas las cosas que veáis también. Ah, mierda. No he saltado con Luigi. De todas formas. Ya digo, como Mario tiene tanta cantidad de ataque, generalmente los puedo matar fácil a los enemigos. Mucho más que con Mario y con los bebés. Que quitan menos y es un poco más cansado. Buen crítico, Luigi. Aún así, Mario quita más nacer crítico. No quiero decir nada. Pero no te puedes comparar de ninguna de las maneras. Puedes aguantar, eso sí, pero quitas más o menos lo mismo que los bebés. Así que a partir de ahora, Luigi, te consideraremos como un bebé más. Porque no quitas como Mario, que es un animal de bellota y quita lo que le apetece. Cuatro. Seis es... Más vida, más vida. Dos de vida seguidas. Solamente un dos, hablando de dos. Pero bueno. Bueno, lo oye. Puedo detrás bombas. Voy a utilizar un chompi. Ahora que no están los bebés, simplemente no aparecen los bebés por detrás. Y no puedo hacer el ataque de los bebés. Pero casi mejor, porque la fastidio el 80% de las bebés. No hay mucho tiempo para reaccionar, de verdad, cuando aparecen por el lado. Es un poco más difícil de lo que parece. En vídeo todo parece más fácil y más bonito. Como cuando estás viendo un programa de televisión que dices, joder, eso es súper fácil. Eso lo hago yo con los ojos cerrados. Me sé todas las preguntas de memoria y son todas facilísimas. Pero cuando vais al programa físicamente, hacéis el ridículo porque no recordáis cuál es la capital de Francia. Y entonces nunca jamás podéis mostrar vuestra cara en público. Pues es más o menos lo mismo. Parece muy fácil atacar los puentes de ataques estos. Visto parece súper fácil. Pero es una guarrada. Hay poco tiempo y cuando empiezan a acelerarse más todavía. En otras palabras, no se me da bien utilizar el choncadenas. Y aún así lo sigo utilizando. No sé por qué. Tendría que utilizar el huevo. El huevo mucho mejor. Te dan regalos. Y cuando digo te dan regalos, abres el regalo y te das cuenta de que no hay nada. La gran mayoría de las veces es la decepción. Pero así es la vida. De todas formas, esto es teóricamente ilimitado. Esto es mejor que el huevo porque el huevo tiene un fin. Esto no tiene fin si lo haces bien, pero se complican. Bastante. Como por ejemplo ahí. Y ya, ni siquiera me han dado oportunidad. De todas formas, el choncadenas corre más rápido que tú. Le puedes sacar ventaja si lo haces bien, bien. Pero Luigi salta. Bien. Y muérete. Ya, sin problema. Buen trabajo Mario. ¿Veis? Mario ahora está subiendo de nivel sin los bebés. Se han valentonado. Y tengo la medalla. Yo lo... Podría estar todo saliendo muy mal. Bigote te dije antes que te subía. Pero esos unos y dos me tocan un poco la moral. Aquí hay cinco y seis, tío. Pues nada. Es que debí subirle mucho bigote seguido. Y ahora me están diciendo que utilice esto. Has hecho el Luigi. Hay números altos, pero no se ha sido por el dos. Igual que Luigi. ¿Qué te está pasando, Mario? Pensaba que te gustaban los pantalones de Enzihammer y te teníamos contento, pero se ve que no. Va siendo hora de cambiar de pantalones, me parece. Creo que empieza a rascar la entrepierna. Porque son los pantalones originales de Enzihammer y nunca jamás fueron lavados porque se no perdían valor. Entonces tampoco es lo más cómodo del mundo. Pero bueno, voy a utilizar el huevo solamente porque sí. Porque me resulta más fácil hacerlo y seguramente mate un par de ellos igualmente. Y sin tener la presión de... No sé qué pasa con Luigi, pero muy mal ese remate. Así no me voy a llevar ningún regalo. Y no es que... Te he visto. Cuando giran la cabeza van a atacar al otro. Y me la he metido doblada un montón de veces, pero esta vez no. Esta vez por fin y en contra de lo normal he estado atento. Por una vez en mi vida. Puedo decirlo, orgulloso, he estado atento. Me estaba fijando en lo que estaba ocurriendo en el juego. Definitivamente. Y también sé definitivamente dónde está... No. Le he dado al botón de los chiquillos sin querer. También sé definitivamente dónde está el sitio al que tengo que ir. Cuatro enemigos es demasiado. Vamos a hacer otro show en cadenas para ver cómo de rápido lo puedo fallar esta vez. Cada vez hay que superar mis límites. Lo bueno es que cuando lo inicia Mario es todo muy divertido. Los números que salen son interesantes. Odio cuando van al porque está más cerca. No me da tiempo a reaccionar a veces. Evidentemente hay que darle al botón del tío que sale. Buen crítico Luigi, pero los de Mario son más mejores. No lo llegas a decir bien. Esto es lo que puede pasar. Puedes matarlos a todos perfectamente, pero... Hay que estar más o menos concentrado a hablar de cosas que no tienen nada que ver con nada para en realidad estar pensando en lo que está haciendo el juego. Y a veces no es lo mejor. ¿Cuántas bombas hay en este puñetero desierto? ¡Madre que me parió! Quiero utilizar mi último huevo bala para ver si me dan el regalo. Es el último huevo bala. Y... ¡Wow! Esos son los críticos de Mario. Un muerto de una. ¡Santo Dios, qué violento! Quiero ver si el último huevo kinder me da regalo. ¡Gracias! Último huevo kinder. Por lo menos el último huevo kinder me dio regalo. Quieren mantenerme ahí enganchado para que cuando vuelva a la tienda compre huevos kinder. Porque ya no me regalaban los huevos kinder. Ya la estrategia era esa desde el principio. Al principio me regalaban un montón de huevos kinder y eventualmente me daban algún regalo. No siempre, la verdad. No casi nunca, la verdad. Pero me daban regalos y ya cuando no vaya a tener huevos kinder los voy a echar de menos. Y es lo que pretendía en todo este tiempo. No, porque salto con el que no es. Luigi, ahora sí. Y hemos activado las cuatro estuatas. Y se nos ha abierto el... Bueno, se está en ello abriendo rayos láser. Tenemos que... Hay que cruzar los rayos. Generalmente no se recomienda cruzar los rayos. Pero en esta ocasión sí. Ha aparecido un bloque misterioso. Ya podemos juntar a todos. Pero... Hay un problema. Que me fastidia. No pensé esto todo lo bien que pensaba que lo había pensado. Pensaba que había explorado suficiente con todos juntos. Pero no. Aquí hay... ¿Dónde estaba? Por ahí me he dejado básicamente una... Me he dejado una judía sin sacar del suelo. Me parece... Que lamentándolo mucho voy a tener que olvidarme temporalmente de esa judía. Ya dijo. Lo prometí. Y esta vez es cierto. Fuera de cámara conseguiré las judías. Ahora que ya tengo un objetivo de... Necesito X números de judías. Porque quiero lo de la experiencia A. Entre... Bastante importante. Quiero la medalla que me dan con las judías. Volveré a este desierto eventualmente. Y conseguiré las judías que me faltan. Y a las otras partidas que me he dejado judías también. Pero... Para no perder mucho tiempo. Y porque... Es bastante largo lo que tenemos que hacer hoy. Ya digo. Vamos a avanzar un poco. En contra de la norma. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Y vamos a entrar al super coliseo. Mega guay especial de los Koopas. Ahora tomado por los S.R.U. Pero aún no han tenido tiempo de poner las marcas de su barrio. Hay que activar la cosa de activar. Y hay que subir por el tejado. Así que tenemos que entrar al edificio haciendo parkour. O sea que bueno. Y además hay objetos gratis. Y por objetos quiero decir una solitaria moneda. Super champiñones. Un bloque de luz. Oh. Esto sí que está mejor. Más monedas. Ahora sí que sí. Y... Pimientos rojos. ¿Qué hacen los pimientos rojos? No os preguntaréis. Porque nunca jamás los he comprado en la tienda. Ni pienso gastarme el dinero. Aumenta el ataque temporalmente. Objeto que hay que utilizar solamente en batalla. Es estupendo. Más ataque. Mario. Medalla YOLO. La combinación va a ser bonita. Por cierto. Estamos terminando. Pues si no os habéis dado cuenta. Estamos terminando un área. Estamos terminando el desierto. No sé por qué le he dado a esto. Pensad que es un botón de guardado. Ya que estoy... No, espérate un momento. Me voy a arriesgar. Después de esta tubería hay un guardado. Creo. Probablemente no. Pero ya lo veremos. Lo hay. Gracias a Dios. Es final del desierto. Hay mini jefe. Hay semi jefe, digamos. Y nueva foto en el diario que no he dejado casi tiempo para que se vea. Así que, una cosa antes de liarla. ¿Estamos curados? No. Fantástico. Los bebés no los voy a curar porque van a estar montados encima de Mario y Luigi. No van a cobrar si no sale nada mal. Luigi te voy a curar para que me tanques y eso. Mario le falta uno de vida pero me da igual. Y vamos a probar los pimientos rojos en esta batalla porque más ataque, YOLO. Estupendo. Fantástico. Coliseo Koopa. Y la tonta al bote. Impresionante. Ya estoy en toda la secreta. Me dejáis sin palabras. Escuchadme bien. La princesa Errube debe estar a punto de llegar. Todos los Errube están reunidos al otro lado. Echemos un ojo por estos agujeros. Bien. ¿Por qué no? Míralos. 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 ¿Cuántos Errube hay? Ah, van a transcurrir la acción en la pantalla de arriba por algún motivo. Así que vamos a cambiar esto. Toma, concierto de rock. Madre mía. ¿Cómo se lo montan los Errube? No se lo montan mal. O sea, tiene buena pinta el platillo volante incluso aquí dentro. Por favor. Es un concierto de rock. No se como está bajando. Debe poder flotar la princesa Errube. Esa es la princesa Errube, por cierto. Creo que la primera vez que la vemos. Sin manchas de café en un dibujo mal dibujado. Pero creo que es técnicamente la primera vez que la vemos a la princesa Errube. No, salió en una grabación diciéndonos. No tengo ni puñete de que nos está diciendo. Pero probablemente era muy insultante. Idioma es Errube. Que como no ponemos voces a la gente. No podemos saber cómo es. Lo mismo de antes. El público está entusiasmado. Madre mía. Increíble. Qué palabras. Está entusiasmando al público. Mira, lo estoy haciendo que repitan con ella. Estaba pidiendo un refresco en realidad todo este tiempo. Porque tenía la garganta seca. Ahora sí. ¿Cuándo empieza el concierto? ¿Puedes tocar Living in a Prayer? ¿No? ¿No te la sabes? ¿Qué música tenéis en vuestro mundo? Me interesa saberlo. Sois un poco así raros. Seguro que escuchan Doostep constantemente. Lo peor de lo peor. Madre mía. Ponete los Errube son básicamente representan todo lo que digamos. Ah, Pity Piraña está aquí también. Hola. Cométela. Supongo. O sea. Es que caiga. Que caiga. Ahí está. Nos han secuestrado. Nos han matado a la princesa delante de nuestros ojos. Tal vez deberíamos estar ligeramente afectados por la situación. Ah, vale. Bien. Por lo menos nos han desensibilizado totalmente. Obviamente. También los secuestran a la otra. Porque, ¿por qué no? Están en racha. Ahora mismo están en su juego. Están en la zona. Los Errube. Están capturando ya cualquier cosa que ven. Madre mía. Les está gustando una barbaridad. Están empezando a capturar todas las cosas. Han secuestrado a la reportera y se han ido por allí. Así que, evidentemente, lo que voy a hacer lo primero es irme por el lado contrario. Y dejarles ventaja. Decirles. No os preocupéis. Ir secuestrar a la princesa. No nos importa, en realidad. Hay una judía por aquí. Lo cual es mucho más importante que la vida de la reportera. ¿Dónde va a parar? Y hay más cosas secretas por aquí. Como, por ejemplo, el bloque que nunca me sale. Mucho más interesante. Perder el tiempo jugando a minijuegos que rescatar a la reportera. También han secuestrado a la princesa Peach. A lo mejor eso sí que nos debería importar un poco más. ¿Cuánto tiempo tarda en digerirse una persona? ¿Hay alguien que haya hecho ese estudio? ¿Cuánto tiempo tarda con los juegos gástricos en digerirse una persona? Lo peor es que probablemente... Ahora que lo pienso... Mira, 30. No está mal. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, los científicos hacían cualquier tipo de locura. Fue una época oscura para la medicina. Se me lió súper parda. Medalla dardo. Me han dado otra medalla. Pero tal vez deberíamos darnos prisa a lo que quería decir por rescatar a la princesa que está siendo ahora mismo digerida en vida. No es la mejor imagen ahora mismo para tener en la mente. Pero me han dado una medalla. Así que vamos a olvidarnos de esas cosas. Y fuerza aumentada hasta que reciba daño. No va a funcionar. Nunca... Nunca no recibo daño. No, quítate eso. Además, ya tengo más daño constantemente. También me hace más daño con la medalla YOLO, pero da igual. No, no me parece muy útil esa medalla. Así que la venderé. No os preocupéis que la venderé. Eso sí. Vale, ahora sí ya vamos a rescatarte. No les hemos dado tiempo para que huyan a posta porque en realidad no queríamos rescatarte, reportera. No es eso lo que ha ocurrido. No desconfíes. Mario y Luigi son buenas personas y no tienen segundas intenciones nunca jamás. Bien. Aquí, por cierto, hay que abandonar a los chiquillos. Porque los chiquillos, como todos sabemos, cuando eres joven y tienes que cuidar de... Uh, tranquilidad. Tienes que cuidar de bebés. Pues te cortan bastante el rollo. No puedes hacer las cosas que hacías antes. Y de vez en cuando tienes que liberarte un poco de los críos. Tienes que dejarles a su rollo. Que los dejas con una niñera o algo y tienes que desfogarte un poquito. Entonces Mario y Luigi han abandonado sin ningún tipo de reparo a los chiquillos. Ni niñera ni nada. Abandonados a su suerte. Esperando que aparezca un tigre salvaje o algo y les degolle. Afortunadamente no. Afortunadamente están bien. Nos va a servir para deshacernos de ellos otra vez más. Adiós chiquillos. Hay un bloque que coger. Y es más importante que vuestra vida. Está claro. ¿Qué estamos haciendo? Salta. Que no... La puñetera bola le cuesta quitarse. El coliseo este es súper corto. Ya digo. Esto es como la parte final del desierto. Queda básicamente nada. Me han dado cañones como para indicarnos. Hay un jefe después. Tal vez si os acordáis de vuestro querido amigo el cañón. Es una cosa que habéis utilizado en el pasado y ha sido útil para los jefes. Me han regalado ahí tres por si acaso. Súper descarado. El cañón es el arma para los jefes totalmente. Por cierto. La misma mecánica que ya oí... Que ya vimos. Tirar a los críos a los pinchos. No. Sí. Pero no. Hacer el puzzle este de la luz. Así que vamos para allá. No es tan poco... Espérate. Había algo por aquí. Por este lado. Lo voy a hacer a ciegas por ser un rebelde. Veinte monedas merece la pena. Andando un poco por el borde. Este puzzle no me apasiona. Joder. Frenado un poco tarde. Cada vez que me caigo vuelvo al principio. Así que tengo que evitar caerme como he hecho ahí tontamente. Lo bueno es que como estamos más avanzados en la historia. Evidentemente el puzzle tenía que ser más difícil. Esta vez no me voy a arriesgar a ir sin luz. Hay saltos. Así que ir con la luz apagada no es lo mejor. Medalla protección. ¿Qué hace? Importante. Protección estaba la primera. No le afectan los cambios de estado. Está vendida ya prácticamente. No me importan los cambios de estado. Apenas sufro cambios de estado. Pero si falláis también pasa eso. Por si no recordáis el otro día. Darle al personaje con el botón que no es. También es bueno y avanzas mucho más lento. Lo cual es mejor porque te devuelven al principio como un imbécil. Así que magnífico. A ver. Cuidado salto mortal del infierno. Esta parte no he visto ningún speedrun de este juego. Pero seguro que la gente se la hace de memoria y es súper desconcertante. No sé cómo es posible. Objetos secretos. Pantalón de vestir y ultra champi. Hay que mirar la ropa. La ropa es lo más importante en este juego. Las cosas claras. Pantalón de vestir. Para los que mejor sientan para ocasiones especiales. A Mario le daría más defensa, más velocidad y más bigote. Es tentador. La verdad es tentador. Le baja vida porque mis pantalones de Enzijame, si recordáis, me daban 10 más de vida. Y a Luigi le bajaría 10 de defensa, pero le subiría velocidad y bigote. Me parece que se lo voy a poner a Mario. Ya digo. Ahora mismo le aprietan. O sea, los pantalones sueltos. Pues hombre, son sueltos y eso. Pero están sudados. Y empiezan a rascar. Se le están empezando a salir quemaduras en el culo. Las hemorroides ahora mismo están ahí. Del roce del sudor de los pantalones esos. Pues no es agradable. Ahora mismo tiene una rojez en toda la zona escrotal. Que no es lo más cómodo. Así que hay que cambiarle ya por fin los pantalones que ya iba siendo hora. Ya iba siendo hora también. Empezaba a ser desagradable para todo el mundo. Bien. Como estaba en el menú no me había fijado en qué color tenía la movida esa. Así que hagamos esto un poco más lento. Es la cuarta o quinta vez que hacemos esto. Séptima o doceava vez que hacemos esto. ¿Cuántas veces podremos repetirlo? Madre de Dios. Voy a pasar ya de todo. Madre mía. Ciegas. Estoy esticlotido. Esta vez prestad atención a qué botón tengo que darle. Nunca jamás lo hago. Siempre le doy al poner otro botón por defecto. Por cierto. Esto empieza a ser más estrecho. O sea que más posibilidades de caerse. Y saltos. O sea que cojonudo. Nada desesperante de esta zona. Creo que este es el final por fin. Eventualmente después de tres decenios. Ahí metíos. Hemos podido ya salir. Menos mal. Ya era hora.